De COVID, precisamente, economista, excompañero. Cuando yo fui vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, él era el segundo a bordo. ¿Quién es? Alfredo Castro Lugo. Ah, mira. ¿Lo conocen? Sí, lo conozco, claro. Estuvo en Economía un tiempo por ahí aquí en el Estado. Sí, 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 ¿cómo no? Se estuvo en CECITES también. Sí, 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 sí. ¿Cómo han estado, eh? Pues bien, bien. Así, un poco también, así como, ese tipo de noticias, medio, a veces no tan agradables, ¿no? Pero por otro lado, fíjate qué interesante. Yo acabo de recibir una noticia aquí en el, hay un, hay un, hay un, este, ¿cómo se llama? Se llama, eh, un, eh, un, un periódiquito que sacan para los americanos en México. Y, 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 y a Leona, que está con nosotros en el, Leona, me, en una ocasión me dijo, me lo mandó y me dijo, oye, mira, métete aquí. Y entonces estaba revisándolo ayer, ayer el periódico, y se los comento porque tiene que ver con lo que estamos haciendo. Se llama México News Daily. Y, 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 y en la, y en una de las noticias, en, porque tienen highlights, en la penúltima noticia, dice, eh, no, perdón, eh, no, está, no, está, aquí. Dice, eh, ah, bueno, porque dice que Sonora y Sinaloa, Sonora y Sinaloa, eh, están, eh, eh, reduciendo los casos de COVID. Esa es, esa es su noticia, su noticia, eh, fuerte. Sí, 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 sí. Sonora y Baja California, o sea, es, es, yo me imagino que alguna, o sea, para meterlo en esa fuente, no creo que sea cualquier fuente. ¿Y es nota de hoy? Mande, es nota de ayer, sí, es nota de ayer, porque sale a las cuatro de la tarde. Pues he estado checando día a día los, eh, los indicadores que nos, eh, que nos dan a conocer todas las noches, eh, la Secretaría de Salud Estatal. Y si bien esto, sí he visto ligero, ligera reducción en dos indicadores básicos como son contagios y fallecimientos, pero no, pero nada significativo todavía. O sea, sí se ha visto ligera disminución, pero nada significativo todavía. Les voy a mandar la nota. Incluso en Hermosillo, Gonzalo, sí está muy fuerte la incidencia, fuertísimo. O sea, se paró en Hermosillo mucho. Sí, 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 lamentablemente, eh, 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 ese es, lo que pasa es que son como dos temas, ¿no? A veces nos lastiman mucho porque, porque, eh, dan a conocer algo que no tiene tanta relevancia. Y, y, y en, y en otras, pues, eh, están dando una idea y una imagen de que algo se está haciendo, eh, 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 en el tema, ¿no? Entonces, ese, ese, ese es un poquito mi, 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 mi comentario. No, pues yo veo a la gobernadora, la verdad, muy activa, muy preocupada, muy preocupada, pero también, eh, no descansa, muy activa, con un mensaje muy propositivo todo el tiempo y además muy sensible. Un mensaje muy sensible que llama mucho a que acatemos todas las medidas de, 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 de las autoridades sanitarias para evitar que esto siga, este, creciendo. Y yo creo que la gente siente, siente ese, ese acercamiento de la gobernadora, esa sensibilidad de la gobernadora. Eso ayuda. Claro. Sin embargo, yo también percibo mucho del gobierno federal, eh, una descoordinación entre dos instancias fundamentales para mandar buenos mensajes. El presidente de la república y el, y el portavoz, eh, en materia de salud, que es López-Gatell. Siento que los mensajes de ellos no están coordinados, eh, ni siquiera se ponen de acuerdo antes de emitir. Entonces, ese, ese tipo de mensajes, eh, llaman mucho a la gente a que no entienda qué hacer y se confíe de más o, 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 eh, y eso ocasiona serios problemas, este, en las actitudes de la gente, de las personas a nivel nacional. Pues, pues, Luis, quisiera yo bordar en ese punto porque me parece que algo que ha sucedido en Sonora y que está siendo reconocido adentro y afuera es esa alineación. Es, es decir, a lo mejor es esa alineación y esa consistencia lo que está haciendo que afuera se reconozca lo que está sucediendo. No lo sé, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que a nivel federal es un desastre. Y aquí hay un mensaje, quizá las noticias no sean buenas, pero la forma como se comunica y lo que se está haciendo para remediar, sí es claro. Entonces, eso, 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 eso quizá sea lo que está resaltando la noticia. Eh, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero, pero se lo voy a enviar, nada más para que lo tenga como referencia. Sí. Y, claro. Y, claro, usando lo que dices, nosotros tenemos información en el Instituto Directa, porque trabajamos con Buenos Aires, el Barrio 31, y también estamos recibiendo información, estamos trabajando con Uruguay. En ambos casos, se ve muy bien la diferencia entre cuando hay esta coordinación de turistas, e incluso cuando se aplica en pequeños lugares. Por ejemplo, el Barrio 31 tiene 50.000 personas, la tasa de mortalidad y infección es mejor que la del Barrio de Retiro, que está alrededor y tiene un nivel de ingresos mucho más alto. Porque se han hecho una serie de cosas, hay una coherencia en el cuidado del barrio, es un barrio circuncrito, la ciudad se ha ocupado especialmente, mientras que los barrios que no tienen esa atención están mucho más expuestos. Uruguay ha hecho algo parecido en cuanto a balancear la parte sanitaria con la parte estrictamente económica, es decir, no hicieron cuarentenas estrictas, pero hubo un gran acatamiento de la población, lo que están ustedes diciendo, el mensaje fue muy claro. Es decir, que cuando el ámbito es más pequeño, hay más posibilidades de éxito, con lo cual, la positiva sería que si se trabaja en la región, y en Sonora específicamente, hay más posibilidades de lograr cosas que si se trata de esperar a que ocurran a nivel nacional, por ejemplo. Y creo que Luis dijo algo muy cierto, que tiene que ver con la comunicación. Cuando la comunicación es directa y clara, y además hay como una apertura de decir, vamos para acá, pero no tenemos todas las respuestas, porque la realidad es que en un contexto tan incierto no se pueden tener todas las respuestas, pero es clara la conducción de que sí, que no, al menos de lo que sabemos, genera como mucha tranquilidad y también genera menos paranoia, eso es, y es fundamental para una situación como esta. Así es, así es. Sí, definitivo, definitivo. Pues adelante ya, Milet. Yo aprovecho y saludo, le digo buenos días a todos. Saludarte. Buenas noches. Sí, ¿no? Les comento, adelanto un poquito mientras se reconecta a Milet, tuve la reunión ya con estas personas que les había comentado, que tenían interés en platicar con ustedes también, con un proyecto muy interesante para tú y Sonora, particularmente para Álamos, Lisette Roland, Lisette Roland, y Claudia Burs, que traen un proyecto muy interesante de rutas con una orientación de contacto con la naturaleza, pero muy sólido, muy bonito y con mucha experiencia sobre todo, ¿no? Lo traen a Álamos, ¿eh? Y les pedí autorización a través de Yamilet para ver si podían conectarse ellas con ustedes también y platicar ese proyecto. A mí me interesa mucho y me gustó mucho, Yamilet, estoy comentando de Lisette y de Claudia Burs, el proyecto que nos van a comentar más tarde. Les comento que me interesa mucho porque nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso en Álamos, que COFETUR, la Comisión de Turismo, empezó a trabajar hace un par de años, que es la construcción de un centro de interpretación de aves. Es un muy bonito proyecto, muy sólido, muy fuerte. Sin embargo, ahora llega el gobierno federal, nos dejaron sin recursos para terminar esa obra con este nuevo gobierno federal. Esa obra se quedó prácticamente en la parte civil de la obra, digamos que le falta quizás un 8 o 10 por ciento prácticamente para terminar. Y la otra parte importante es el equipamiento. Todo el equipamiento, pero sobre todo el tema de... Pues, el equipamiento me refiero más de la perspectiva de no tanto de muebles, sino lo que se ocupa para que hagas de la mejor forma el trabajo que corresponde en todo lo que es la atención a los especialistas en temas de aves. Y es un tema que ya el gobierno federal de plano ya nos dijo que no. Y ahí sí me gustaría mucho... Digo, me tocó estar en Brasil trabajando con un grupo de expertos en esos temas de aves, interpretación de aves, que mueven a mucha gente de todo el mundo a ese lugar de Mato Grosso en Brasil. Y la verdad está muy interesante porque son comunidades muy fuertes, muy grandes, que se mueven y se desplazan por diferentes lugares del mundo. Y se convierte en un mercado muy interesante, muy atractivo también, sobre todo en esta región de Álamos, que podría ser muy, muy importante para apuntar a un proyecto de esa naturaleza. Entonces, como que se podría empatar muy bien esa infraestructura que estamos desarrollando en Álamos con este tipo de proyectos que traen estas personas, que les van a comentar a ustedes más tarde, y buscar algunas alternativas para poder financiar este tipo de proyectos. que la verdad se convierte en algo estratégico, interesante. Pero bueno, ya lo vemos tarde. Adelante, Yamilet. Yamilet. Bueno, muchas gracias, Luis, por dar continuidad a estas reuniones que hemos tenido, que la verdad es que han sido muy interesantes. Nos impresionaste con la propuesta que nos enviaste de Riviera Sonora. La verdad es que hiciste muy bien la tarea y ya me imaginé enarbolando ese proyecto, Luis. Yo te voy a levantar la mano. Es un proyecto muy bonito, la verdad. Creo yo que tiene mucho sentido, tiene mucho presente en el sentido de que podríamos trabajar algo muy valioso que pudiera servirnos de bandera de promoción para un reposicionamiento pospandémico de la región, de la perspectiva turística. Podría ser una marca interesante, ¿no?, para hacer un buen ruido con él y volver a voltear los ojos del mundo. Porque ese tipo de actividad de promoción sí jala la mirada de todo el mundo, jala la atención de todo el mundo. Si es una buena política de promoción, como lo hicimos en la Riviera Nayarit, justamente nos agarramos de una buena marca con mucha promoción y sí voltea a todo el mundo a ver quién está haciendo ruido y por qué están haciendo ruido por allá. Pues no sé si quieres aprovechar este momento, digo, a pesar de que ya nos compartiste la información, no sé si quieres que te la proyecte o algo y nos platiques cómo la están pensando ustedes. Y decirte también, pues, que estás con un grupo que pudiera ser tus asesores de primera, ¿no?, como te lo había comentado al principio, pero ya tú lo tendrías que definir, ¿verdad? Entonces, si quieres compartirnos... No lo traigo a la mano, ¿eh?, lo dejé en mi computadora. Yo lo puedo abrir sin problema, ¿eh? Si quieres ir platicando nomás mientras lo abro. Sí, claro. Pues la idea es integrar una visión a partir de lo que tenemos en Sonora hacia dónde podríamos dirigir este esfuerzo de reorientación de la política turística sonodorense en base a un replanteamiento de la marca, digamos, ¿no? De la marca de los destinos de playa particularmente, pues, ¿no? Sonora, como ustedes saben, hemos comentado en la reunión anterior o en la pasada, este, como Puerto Peñasco tuvo un tiempo de auge, un boom, que al maestro Gonzalo le tocó vivir de cerca. Este, cuando el gobernador Burrs se impulsa muy fuertemente el desarrollo de Puerto Peñasco, atrae inversiones de todo el mundo, inversiones muy cuantiosas, y este, y durante varios años, pues, se genera mucha infraestructura, en condominios, en hoteles, etcétera, etcétera. Se detonan buenos proyectos, sin embargo, la crisis del 2008, pues, vino a darle al traste a todos estos avances, ¿no? San Carlos, en Guaymas, también tuvo un tiempo, hace más años, en tiempos del enciado, este, Manuel Pérez Beltrón, el gobernador de Sonora, ahí también se le metió algún dinero para generar infraestructura, accesos amplios, bulevares, desarrollo de algunos lugares, y eso ayudó mucho también a detonar esas áreas. Creo yo que hay potencial, hay buenos potenciales, sería cuestión nada más de hacer un planteamiento sólido, y enfocado hacia destacar, pues, algunas de las cualidades importantes que tienen esos destinos de playa, darles orientación e integración con este fin, y seguramente podremos hacer grandes cosas con una buena actividad de promoción. Me refiero a algunos datos generales. Bueno, ya ustedes lo tuvieron en sus manos, este documento, entiendo que ya lo revisaron. Yo quisiera mejor, este, si tienen alguna duda, alguna pregunta, que podamos avanzar en este sentido, para no repasar todo. Perfecto. Perfecto. Sí, ya, de hecho, Demian avanzó a partir precisamente del planteamiento. Entonces, a lo mejor, Demian, pudieras platicar un poco. Quisiera nomás un paréntesis muy breve, Demian, antes de que comentes. Me refería al PIB turístico estatal, al PIB que marca el INEGI, este, y Cofetur no me fui al, al que construí yo al 7%, por razones, este, de que, de que, de que no quiero violentar lo que marca, este, lo que se marca en los indicadores oficiales. Entonces, este, así lo dejé, con esa, con esa realidad, con respecto al PIB. Los demás temas, pues, ahí se van construyendo de la misma manera, ¿no? Está actualizado el tema de hoteles, está actualizado el número de cuartos, este, etcétera, etcétera. Pero sí, el PIB lo dejé al oficial y que marque INEGI. Adelante, Demian, no me ocupa. Ok. Si quieres también, para que dejes de compartir. Yo he de decir, antes de nada, que le he copiado dos slides. O sea, que se las he robado directamente, básicamente. Pero es con cariño. Todo esto es con cariño. A ver, vamos allá. Adelante, Demian. Ahí va. Entonces, esta es una. Ya que la, ya que has propuesto esta, pues, yo la verdad es que cada vez que veo estas imágenes me gustan más, así que yo las dejo. He encontrado algunas más, así que será por lugares maravillosos en Sonora, así que no, esto no creo que sea mucho problema promocionarlo. O no debería serlo, al principio. Entonces, partiendo de aquí, un poco donde nos quedamos el otro día y con un error gordo que tenía, que era que no había puesto Riviera Nayarit, porque la había considerado la mismo que Puerto Vallarta, pero ya he visto que no es igual. El Skyline, creo que con ese Riviera Sonora al final, en el 2020, es el objetivo que queremos hacer, por el que vamos a trabajar y por el que vamos a luchar todos juntos. Entonces, y ahí es donde seremos mucho más fuertes. Un poco la idea sigue siendo la misma, he cambiado Sonora por Riviera Sonora, ¿no? Con clientes que nos van a venir desde Estados Unidos y Canadá por el norte y desde el sur y desde el este de México. Basándonos en que van a tener una experiencia segura, en una experiencia sana o sanitarizada. Tanto puede ser una experiencia de playa como puede ser una experiencia cultural, una playa, sobre todo, una experiencia que creo que tiene que basarse en la naturaleza, que es una de las grandes cosas, uno de los grandes valores que tiene Sonora. Y comparándolo con otros destinos turísticos de México que están más al sur, que sobre todo, por ejemplo, sería la Riviera Nayarit o la Riviera Maya o Cancún, en lugar de ser un destino de playa y mucho arbolito, nosotros vamos a ofrecer un destino de playa y un desierto, que realmente es un desierto maravilloso, que son muchas cosas las que se puede encontrar en un desierto y que son muy diferentes a las que se va a encontrar uno en la playa o en la selva tropical que proponen los otros destinos. Entonces, creo que habría que partir quizá de la idea de definir bien cuáles son los conceptos y los valores más importantes que tenemos como Sonora, que son muchos, y partir de ellos para crear esa propuesta turística nueva e innovadora que se puede ofrecer. Esta es la otra que he copiado, la he puesto simplemente, la he cambiado al formato que tengo yo, que es los cuatro valores que destacaba como ejes centrales de la propuesta. Promover el crecimiento turístico incluyente, la diversificación de productos y el desarrollo de destinos, ampliar la conectividad para apoyar la diversificación de mercado y movilizar a los visitantes en el Estado, la integración, promover un enfoque integrado y una gobernanza más sólida de la política turística, y la inversión, priorizar inversión y financiamiento de las pymes en apoyo de la innovación de la oferta. Yo creo que tanto diversificación de productos y de destinos y de valores, conectividad con nuevos destinos, con nuevos orígenes, integración de todas las fuerzas, crear una fuerza estructurada y bien unida que esté integrada para que trabajen todos en un mismo sentido, y la inversión que siempre ayuda, siempre tener dinero ayuda. Dicen que no, que no da la felicidad, pero ayuda bastante. Entonces, partiendo de esa base, y como el otro día hablábamos de un skyline, pues he pensado en la idea de un edificio, ¿no? Y un edificio siempre se empieza por los cimientos, básicamente. Y en este caso, creo que hay que investigar. Hay que investigar, a pesar de que tenemos unos datos actualizados y hay muchos datos, creo que habría que crear, buscar una información del estado inicial del que partimos, de los proyectos activos que hay, como puede ser el proyecto de Álamos, el de avistamiento de aves, Puerto Peñasco, lo que se está haciendo. Tener una idea de qué es lo que ya se está haciendo para poder ponerlo en valor y partir de esos proyectos y ver cuáles son más interesantes para potenciar. Hay que establecer un sistema de recolección de datos, que sé que ya se ha iniciado, pero bueno, hay que hacerlo de una forma exhaustiva y que quede de alguna forma en un valor cíclico, que sea periódico y en un periodo que sea razonable para poder tomar decisiones correctas. Y hay que definir las personas y empresas que son relevantes dentro de todo este proceso. Sobre todo, saber quiénes son los empresarios, las OCBs y tal, lo desarrollo un poquito más adelante. También los estándares con los que vamos a contar, tanto a los sanitarios como los turísticos que tenemos. Hay que investigar bien todo esto para poder crear un reporte básico y periódico del turismo actual. Una guía del estado del turismo hoy, incluyendo quién es quién. Quiénes van a ser esos actores, quiénes van a ser esos empresarios, quiénes van a ser esas instituciones, quién va a trabajar en qué. Y también hay que ver una guía del turismo seguro. Otra de las cosas que he hecho durante este tiempo también es investigar unas guías que hay del estado del turismo en 40 de los destinos turísticos del país, entre ellos el de Riviera Nayarit. Y creo que habría que hacer un documento de este estilo en el cual se plasme toda la información que podemos tener, que sea como una especie de brochure y una guía real del turismo de sonora en este momento. Para ello, más o menos he establecido que podemos tardar un mes en ponerlo en marcha. Después habrá que construirlo más a fondo. A partir de ahí, tendríamos que definir qué sería el sótano. Una vez que tenemos ya los cimientos, hacemos un sótano. En este sótano plantearíamos, habría que discutir los diferentes objetivos que se pueden alcanzar y en qué plazos, los estándares a cumplir, los compromisos a garantizar, estudiar y evaluar los destinos que hay en Sonora, los proyectos que se están trabajando, para obtener realmente los objetivos a corto, medio y largo plazo, los nichos de mercado y público que queremos atacar y los distintos valores y destinos que podemos ponderar. Siguiente paso sería planificar. Haríamos una buena planificación. Habría que crear las diferentes acciones para atacar a los diferentes públicos, para los destinos, estudiar un marco jurídico y de incentivos que podemos ofrecer. Esto también va a ser importante. Si queremos atraer nuevos inversores y nuevas personas, habrá que ver bien ese marco jurídico y qué incentivos se les puede ofrecer a las personas que quieran invertir, cuáles van a ser las ventajas de invertir en Sonora y olvidarse de una vez de Riviera Nayarit o de Cancún, que vengan aquí, que nos dejen el dinero aquí. Para eso hay que crear una estrategia, para finalmente tener una buena estrategia de mercado por productos y, perdón, una estrategia por mercados, por productos y por destino. Definir los partners que van a estar activos actualmente y definir ese concepto de comunicación y esa campaña que nos va a permitir alcanzar las distintas áreas. A partir de ahí empezamos a construir la torre. Esa torre maravillosa que es ese hotel, que puede ser un hotel en extensión, un hotel en altura, como lo queramos hacer, lanzando nuestra campaña de comunicación a los destinos, promoviendo los destinos, los paquetes, involucrando a nuevos partners, atraer inversores al proyecto, promover las ventajas que tiene invertir en Sonora. Para esto habrá que hacer un montón de acciones, un montón de actividades. Muchas de ellas, ahora gracias al Zoom, no van a ser extremadamente caras, sino más bien todo lo contrario. O sea que nos va a permitir, hasta ahora no creo que estemos hablando de una inversión, una mega inversión, sino más bien de una micro inversión. O sea que se puede, que realmente con unos fondos razonables lo podemos cumplir perfectamente. El concepto, para que al final de esta torre tengamos un concepto de Riviera Sonora instaurado en la mente de las, sobre todo de los players locales, de la propia gente de Sonora que tenga clara que Riviera Sonora es posible y que tenemos que lanzarla y promoverla. Esto creo que tiene que ser uno de los primeros objetivos que tiene que tener todo este proyecto. Que la propia gente de Sonora se lo crea y que trabajen en conjunto hacia ello. Por eso hay que tener equipos formados y trabajando unidos. Que todos aquellos que estén interesados en participar, participen de verdad. No que lo dejen a medias. Un poco como se están haciendo estas jornadas que hemos hecho hasta ahora y estos equipos como el de sanitización que ha luchado sin pausa por conseguir una guía sanitaria correcta. Tener definido cuál es el marco jurídico y los incentivos que ya van a tener todas estas personas. Obviamente sé que tanto el marco jurídico como los incentivos no es algo que se puede hacer de un día para otro, sino que necesitamos un poco de tiempo. Pero bueno, al final de esto la idea también sería tener sentado a la mesa una línea aérea y un grupo turístico con un proyecto concreto. Creo que es un objetivo que en cuatro meses es alcanzable, es un challenge, pero desde luego es alcanzable. Es un reto, pero podemos alcanzarlo. Y finalmente alcanzaríamos la terraza. Hacer una terraza ahora que se llevan tan bonita con una parrillita, con música en directo, no sé si con un spa incluso. Como se le imagine cada uno, sería posicionarnos en... Ver todas las acciones para posicionarnos en la mente del consumidor incrementar el número de visitantes y repetidores, porque no solamente es que nos visiten por primera vez, sino que nos vuelvan a visitar, que vuelvan una y otra vez. Y crear un ecosistema turístico activo. La verdad es que últimamente con Gonzalo venimos hablando mucho de la idea del ecosistema. También con Yamiletti, con Mariano, pero realmente es una palabra que últimamente nos estamos aplicando bastante y creo que ese ecosistema turístico tiene que tener un valor y desde luego es posible. Y es fundamental. ¿Qué vamos a alcanzar al final de esta etapa? Que sería ya 2021. Aumentar el número de visitantes, un compromiso con la línea aérea y con el grupo turístico, tener nuevos inversores, ya sean pequeños, medianos o grandes, y mejorar la oferta turística sonorense. Es decir, conseguir que todas las variables de la oferta turística empiecen a mejorar todos los indicadores. Yo me voy a quedar solamente, voy a desarrollar un poquito más las dos primeras fases, que sería la de los cimientos, la de encontrar datos. Como decía antes, los medios disponibles y el punto de partida, los actores y el compromiso y los estándares. En tanto que los medios, ver qué destinos tenemos, qué infraestructuras hay, qué tipos de alojamiento, los turistas, los servicios, las experiencias, la tecnificación que hay en los distintos locales, en los distintos destinos. Más que nada para saber en qué punto estamos. Aquí podemos hablar de talleres de data mining, de revenue management, de posicionamiento, tecnificación en tanto que la sanitización, técnicas de mejora de trabajo, un montón de cosas. En cuanto a los actores y los compromisos, hay que hablar con las OCBs, con los grupos turísticos, con los empresarios, con las instituciones públicas que hay en Sonora, también con las privadas, para ver cuál es su grado de involucración en todo este proyecto y cómo podemos realmente contar con ellos. Aquí habrá que hacer talleres con virtudes y bondades, posibilidades infinitas que hay en Sonora, buenas prácticas, cosas que se han hecho bien y así será la forma de captarlos más. Habrá que buscar estándares, ya hemos trabajado por ejemplo en el toolbox sanitario y encontrar en qué punto está la cualificación de la industria sonorense, de la industria turística sonorense. Ya sabemos que la industria manufacturera es muy potente, vamos a poner la industria turística al mismo nivel. Podemos crear un toolbox sanitario, podemos crear un toolbox turístico y de destinos, formación en procesos, tecnificación de equipos, etc. A partir de aquí definiremos acciones inmediatas, logros a medio plazo y planificación del futuro. Los estándares sanitarios y de limpieza son algo inmediato. Las playas limpias, aquí he encontrado un par de cosas que a partir de este punto realmente podemos trabajar en ellas y nos pueden dar muchísima promoción y algo que puede ser muy efectivo. Trabajar en el corredor seguro con Puerto Peñasco, con la ruta cultural, turismos, los turistas en avión, ver cómo podemos atraerlos y sobre todo la campaña de comunicación de Riviera Sonora. Logros a medio plazo, una concepción unitaria del turismo, productos coordinados y complementarios y sobre todo atraer nuevos inversores. En el momento que empecemos de estar en la mente de los consumidores estaremos también en la mente de los inversores y por tanto podremos traer nuevas inversiones. Y planificaremos un futuro en el cual el destino Riviera Sonora estará más allá de Puerto Peñasco sino que se corresponderá con los 900 kilómetros de playas que tienen y el 1,9 millones de kilómetros cuadrados que hay detrás de esas playas. Hay que desarrollar esas conexiones aéreas porque creo que van a ser uno de los hitos más rápidos para atraer nuevos turistas y nuevos visitantes y el ecoturismo puede ser una de las claves yo creo que es una de las claves principales en las que podemos trabajar. Ya por último tengo dos slides más dos diapos más una de ellas es con las distancias en avión que hay en este momento desde Sonora más o menos he puesto los círculos en torno cada uno de ellos es una hora las ciudades en rojo creo que podrían ser las más interesantes ya que las ciudades azules están a distancia de coche las azul oscuro Monterrey Guadalajari el DF y San Diego ya tienen conexión aérea pues de alguna forma deberíamos ya que ya tienen conexión aérea deberíamos ver cómo podemos incentivar que esos visitantes nos visiten más y se queden más hay hubs en los cuales podemos trabajar porque son conexiones aéreas interesantes con el resto del mundo y después hay unos unos destinos ahí arriba unos verdes unos canadienses que ya están volando a Mazatlán a mí me encantaría que también pararán en Sonora creo que se lo van a pasar mucho mejor que en Mazatlán es más interesante estas son las conexiones carreteras que tienen ustedes en este momento hay una línea directa desde Las Vegas que baja hasta Los Mochis yo lo dejaría que se quedaran como mucho en Navajo que no pasen de ahí desde Tucson o desde Las Cruces y y Alburquer que nunca me saldrá esta palabra tampoco también pueden venir directamente incluso de Ciudad Juárez que terminen en Peñasco terminen en San Carlos Guaymas en Guaduampito donde quieran desde Los Ángeles también pueden llegar desde Palm Springs todos son destinos que están conectados por carretera y son fácilmente accesibles desde desde a Sonora por tanto vamos a por ellos vamos a buscarlos y hasta aquí puedo leer muchas gracias muy bien muy interesante muy completo muy completo el tema es un bueno un tema importante este este cómo lo podemos implementar cuáles son los requerimientos para para poder implementar una un plan de esta naturaleza si si gustan procedo para 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 tocar el tema que me toca y y luego se lo paso a Mariano para para luego tener la ya larga alimentación de los adelante de los diferentes puntos si ven mi pantalla si bueno déjenme nada más ponerla yo ok entonces este es el sistema de seguridad sanitaria es un programa de capacitación y desarrollo de personas para pymes en el sector turismo y y hablo de 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 pymes porque hemos detectado en el en este proceso de diseño y desarrollo de la del manual y la guía que las empresas grandes pues están muy bien preparadas la verdad es que ya tenemos referentes de Nogales ya tenemos referentes de Ciudad Juárez ya tenemos referentes locales ya o sea sabemos que las empresas pues de alguna manera han avanzado y yo estoy convencido y estoy seguro que que algunos de los de los de los hoteles de marca pues ya ya están dentro de todo un de todo un de todo un sistema ¿no? sin embargo platicábamos el otro día Mariano este Yamilet y yo sobre que hay otros hay otros hay otros nichos que que las medianas y las pequeñas que no tienen ese soporte que no tienen ese apoyo que no tienen esa orientación y esa guía entonces y para eso se hizo un poco la guía y lo que es el toolbox el objetivo del programa es capacitar adecuadamente al personal de las empresas que conforman al sector turístico en las mejores prácticas y estrategias de seguridad sanitaria para transferir habilidades y conocimientos que se vean reflejados a través de la disminución de costos y generación de confianza para una óptima recuperación económica ante la pandemia del COVID-19 entonces este es básicamente lo que estaríamos tratando los temas del programa es la presentación del programa metodología de instrumentos la regulación en seguridad sanitaria para hoteles restaurantes y servicios turísticos el sistema de gestión en seguridad sanitaria del capítulo de la megaregión sonari las condiciones para la certificación en seguridad sanitaria el toolbox como instrumento de autodiagnóstico sanitización desinfección y equipo de apoyo telemedicina y tecnologías de información y comunicaciones capacitación y desarrollo del personal y cumplimiento de los estándares para la mejora de la empresa los resultados e impactos del programa el resultado del programa será tener un plan en el que se identifique las condiciones que deben cumplir las empresas del sector turismo para implementar un sistema de seguridad y gestión sanitaria sostenible los beneficios del programa serán ofrecer seguridad a los clientes proveedores y empleados de reducir riesgo de contagio por COVID-19 y con ello el rebote definir procesos internos y seguimiento de información que les permita cumplir con los estándares previstos en la norma para el sector el programa ha sido diseñado para pymes mexicanas para apoyarlas a la reapertura en esta nueva realidad será impartido por un grupo de especialistas a nivel internacional y nacional en los temas de turismo sanidad y organización que conocen los estándares de distintos países permitiendo dar una perspectiva más amplia del sector en este tema para lograrlo se plantean seis módulos que serán impartidos en ocho semanas donde abordaremos cuestiones teóricas y prácticas que permitirán sustentar planes alineados a las políticas sanitarias del país las sesiones serán impartidas una vez por semana con una duración aproximada de tres horas los módulos del programa módulo uno aspectos básicos para certificación presentación del programa metodología de instrumentos el sistema de gestión en seguridad sanitaria del capítulo de la megaregión sonaria y condiciones para la certificación en seguridad sanitaria el módulo dos bases para el diagnóstico regulación en seguridad sanitaria para hoteles restaurantes y servicios turísticos y el toolbox como instrumento de autodiagnóstico el módulo tres desarrollo del sistema de seguridad sanitaria sanitización desinfección y telemedicina capacitación y desarrollo del personal el módulo cuatro diseño de los procesos de mejora diseño de procesos y estrategias de información enfocadas a la mejora módulo cinco desarrollo del plan de seguridad sanitaria por empresa esto se realizará durante las semanas cinco y seis y se contará con sesiones grupales para resolver dudas así como la posibilidad de una sesión individual por equipo módulo seis evaluación y recomendaciones del plan se presentará su proyecto para generar la evaluación y recomendaciones por parte de un grupo de expertos esto se llevará a cabo en las semanas siete y ocho este es más o menos el cronograma los primeros cuatro módulos son módulos teóricos y el módulo el módulo cinco y seis ya son módulos prácticos entonces la idea la idea al final de cuentas es podemos hacer un paquete de 30 dólares por personas para todo el proceso o puede ser modular y ahí vamos a y ya podemos hacer un costo por módulo porque alguien puede decir no es que a mí me interesa solamente este este y este ah bueno entonces ahí vamos a cobrarte 10 dólares y la idea es tener amplia cobertura este programa está diseñado para 100 personas a las que se podría apoyar adicionalmente con consultoría especializada para profundizar en servicios ad hoc a sus necesidades una vez concluido el programa perdón es eso adelante Mariano bueno creo que está claro lo que estamos proponiendo básicamente la idea es tenemos dos tipos de actividades que creemos que son las que tienen mayor efecto por un lado lo que llamamos los town halls que tienen aquí detrás mío que son las convocatorias a los que pueden participar voy a compartirles una pantalla que creo que sumariza esto que estamos hablando vamos a ponerla básicamente los town halls tienen como finalidad la convocatoria local y regional es decir traer a los players que son los proveedores de servicio pero también atraer la atención regional nos referimos tanto del lado de Sonora como el radio que Demian identificaba estamos hablando de quienes son los que están más cerca con más posibilidades de acceder a el sistema de turismo de Riviera Sonora con el compromiso y constitución de una red de valor y de servicios los que participen van a participar en la red de valor y tienen que mostrar su compromiso de continuar esta participación y apoyar acciones coordinadas el costo por sesión puede ser por sesión si deciden ser venir a ver que serían 10 dólares aproximadamente para el capítulo Sonora ni Zona o la membresía que les permite continuar participando con 32 luego habría un programa integral para la Riviera Sonora que estaríamos combinando lo que acaba de presentar Demian con lo que acaba de explicar y desarrollar Gonzalo se trata de certificación de estándares para asegurar que el turismo es seguro es sanitariamente seguro y está preparado para lo cual hace falta trabajar en desarrollar la información que tenemos para hacer un plan estratégico y al mismo tiempo aplicar el toolbox para que se lleve a la práctica en las distintas partes del circuito para lo cual hace falta tener capacitación y un sistema de comprobación de verificación el coste por proyecto el coste sería de 600 dólares mensuales para todos los participantes y aquí estaría la posibilidad de que lo cubran los participantes o que se cubra con una colaboración o una participación de turismo específicamente esto sería básicamente lo que estamos planteando como programa para tener los resultados que Migan estaba describiendo es decir reactivación turística segura tener asegurado el circuito de la Riviera Sonora que la gente de la región lo conozca uno de los aspectos que estábamos observando es puede haber posibilidad de que haya más o menos visitas desde Arizona pero sin duda se puede desarrollar mucho más la visita local y lo que ocurre actualmente es que hay un bajo grado de conocimiento de la posibilidad que ofrece la Riviera Sonora y al mismo tiempo hay algunos obstáculos que pueden ser superados como por ejemplo el tema del acceso por tierra todo este proceso requiere una planificación datos concretos y poder armar una cadena de proveedores que aseguren este proceso como explicaba o sea que básicamente esto es lo que estaríamos viendo como lo que podemos colaborar como capítulo y como instituto con la experiencia de los profesionales que acabas de escuchar esto sería básicamente el plan inicial escuchamos pues está muy interesante la verdad muy completo creo yo que había que empezar a plantear los temas relacionados a de dónde financiar el proyecto y cómo hacerlo para que esto se pueda financiar este no sé Yamilet si tienes alguna 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 idea en este sentido como empezar a hacer planteamientos ahorita que escuchaba el tema de la asesoría para el proyecto Riviera Sonora y veía los actores no sé allí qué posibilidades habría de hacer como una reunión informativa ya que tú dijeras si es posible si es factible hacer una reunión informativa con los empresarios o dueños de negocios pues para plantearles este proyecto ¿no? y ver si les interesa si quieren invertir en la gestión del mismo a través de la asesoría que ofrece el instituto este para la mejora continua y planteárselos ¿no? porque la verdad creo que veéndolo en términos de inversión pues es súper baja ¿no? para lo que ellos recibirían a cambio eso por un lado ¿no? lo otro pues yo sé que tú nos dijiste y sé la situación de las dependencias del gobierno del estado ahorita ¿no? que no tenemos recursos y que el 2% del impuesto que recuperaban por hospedaje pues ahorita está súper limitado no sé si totalmente inexistente pero pues sería cuestión de ver no sé con OCV o como tuvieras Luis ahí esas serían las dos oportunidades que creo que habría yo considero bueno OCV ahorita y fui a comisos de esta naturaleza se agotaron prácticamente por razones de la pandemia ¿no? la pandemia como se se le permitió a las OCV perdón a los hoteles que no pagaran el impuesto al hospedaje en los últimos cuatro meses se fueron los fondos que tenían las OCV fueron utilizados para ir pagando pues el personal que tienen directivos y todo lo demás y sin ingresos entonces sé que se me armaron mucho los ingresos de los recursos disponibles de las OCV con excepción de las más grandes como Puerto Peñasco y Hermosillo que seguramente tienen todavía algún recurso ahí y me preocupa también el tema de Gonzalo el tema de los de las de que los propio sector turismo esté ahorita en condiciones de pagar digo porque hace poco se dio una controversia muy fuerte una discusión más bien muy fuerte con los hoteleros porque les decía punto limpio es una certificación del gobierno del gobierno federal de sector que querían utilizarla para certificar a los hoteles y restaurantes de todo el país pero los costos andan entre 25 mil y 40 mil pesos y casi se arma una revolución porque los hoteleros dijeron oye pues si no nos estás dando nada de ninguna manera y aparte me quieres cobrar y si yo no te estoy cobrando no pero las personas que me están mandando me están cobrando para poder acceder a esa certificación entonces son momentos complejos ahorita muy difícil ahorita en temas de dineros es muy difícil y este y es el el llanto eterno de todos los sectores todo el mundo está llorando por falta de dinero y todo el mundo siente que que hay un abandono del gobierno federal en este sentido y el gobierno estatal está batallando mucho también por los recursos justamente ayer platicado con el secretario de Hacienda las dificultades que tienen porque no están ingresando recursos por fuentes tradicionales al estado entonces ya se imaginarán y creo que es el es el escenario de la gran parte del mundo en estos momentos después de cuatro meses de pandemia aquí pues ya está muy complicado el asunto de los ingresos y falta de ingresos se complica más entonces yo pensaría en la posibilidad de que podamos hacer esta propuesta integrarla afinarla revisarla y tocar puertas tocar puertas en este en en puertas internacionales hoy en la mañana recibí una una visita en avanzada del senador García Cornejo García García Conejo que es el presidente de la comisión de turismo del senador de la república vino a ponerse de acuerdo conmigo para recibir al senador la semana que viene el día el día tres y cuatro perdón la otra semana tres y cuatro va a estar aquí en Sonora me pidió que le acompañara una gira por el estado obviamente me interesó mucho esa gira primero para que se reuniera con la gobernadora segundo para poder tener un gestor adentro del senador que nos permita gestionar este tipo de recursos entonces para mí iba a ser un planteamiento importante decirle oye estamos trabajando en estos temas de aquí que nos puedes gestionar tú porque nosotros tocamos la puerta del sector y no nos pela pero a lo mejor a ti como senador de la república si te pueden si puedes gestionar algo de dinero para estos temas y él se podría también convertir en aliado estratégico para apuntalar un proyecto de esta naturaleza este junto con el gobierno del estado para tocar puertas internacionales estoy seguro que esto podría ayudar mucho y esta visita del senador puede ser muy benéfico muy benéfica para para este tipo de proyectos y para estas iniciativas entonces este no en ese sentido Luis nos ponemos a la orden yo creo que lo que está lo que ahorita estamos planteando ya lo platicamos con Yamilet es vamos a decir esto es como lo podemos hacer modular lo podemos o sea podemos lo importante es que ya ya está en el escenario lo que nosotros tangiblemente podemos llevar a cabo independientemente de esto que aquí se te está planteando vamos a darle seguimiento a las conferencias ya sobre un planteamiento ya más puntual ¿por qué? porque nos parece que es importante este ya además de ir especializando ir invitando a la gente que está interesada en llevar a cabo acciones pero ya por moto propio es decir como una como una oferta pero pero una oferta que toma en consideración por un lado al consultor pero por el otro lado al cliente al usuario de tal manera de que se elimina todo costo de intermediación aquí lo importante es que no hay costo de intermediación y al contrario hay una gran empatía porque nosotros sabemos que en la medida que funciona el programa pues nos vamos a beneficiar y si nos beneficiamos pues podemos empezar a mover este modelo a otros lados entonces en ese sentido yo pienso que lo hemos platicado Mariano Yamilet Demian Mariana yo este en el sentido de que pues lo dijo Demian o sea hay mucho entusiasmo en esta en esta línea de ir generando esas soluciones y esas respuestas y me parece que se están haciendo cosas muy fuertes muy interesantes y aquí nada más la cuestión aquí tenemos dos equilibrios si nosotros identificamos prospectos para que nos ayuden a que se lleve a cabo pues bienvenidos y vamos a ir y vamos a presentar el programa a quien se le tenga que presentar por el otro lado pues tenemos la propuesta y la vamos a poner a consideración vamos a tratar pues de que aquellos que consideren que van a tener información valiosa para evitar que suceda lo que está sucediendo me estaba comentando aquí Javier Arguelles que es alguien que presta servicios de sanitización que hay empresas que han tenido que cerrar una vez que abrieron porque no cumplieron con ciertas medidas y es un costo moral y económico enorme entonces eso yo pienso que hay que tomarlo en consideración porque a veces ese costo es un costo muy muy fuerte que podemos evitar si tenemos un programa apropiado y le decimos a las empresas mira a ti te va a costar una décima parte de lo que costaría abrir y volver a cerrar yo les comentaba Luis que para ti y para mí que somos servidores públicos es muy complicado el tema de los recursos uno porque bueno sabemos que ahorita los presupuestos están justamente orientados a la atención de la pandemia por parte del Estado y dos nosotros pues no podemos participar en eventos o iniciativas que se cobren que tengan un costo ¿por qué? porque la verdad la función de nosotros es justamente de servidor público de servir en reciprocidad la función que tenemos que desarrollar entonces pero si a lo mejor tú y yo podemos dar alguna sugerencia o compartir la información con actores que pudieran estar interesados en este proyecto que de entrada mi convicción es que a todos nos ayuda a tener una visión y a tener estrategias diferentes para atender esta emergencia en la que nos encontramos ¿no? entonces sí he sido pues muy reiterativa ¿no? que el tema de recursos para nosotros es digo yo me mantengo y tú igual no te mantienes separado sin embargo son servicios que son muy necesarios y que pues el equipo con la experiencia que ha adquirido las puede ofrecer la verdad con con un costo muy representativo ¿no? o sea es muy bajo y la verdad este que pues puede representar la gran diferencia como dice Gonzalo ¿no? para muchos de ellos entonces sí en esa parte tú Luis pues es importante que tú sepas también ¿no? que yo he sido muy cuidadosa de ese tema no sí y te comento Yamileta ha sido muy clara en el tema y una de las acciones que vamos a llevar primero y antes que otra cosa es ya dar formalidad al capítulo de la mega región o sea a un capítulo que es independiente que es una asociación que se va a formar que va a depender de la asociación internacional de Global Nervo y ya a partir de ahí ya vamos a lanzar ciertas iniciativas pero pero independientemente de eso nosotros tenemos pues una gran simpatía por lo que hemos estado haciendo hasta ahorita y con con por parte del gobierno del estado a través de la comisión sonora Arizona y y hemos hemos visto que que con todo derecho podemos ponernos a la orden para que ustedes se unlicen identifiquen y nos digan mira sabes qué mira vamos haciéndolo así 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 lo hacemos no hay problema porque finalmente ahí está el producto o sea el producto ahí está lo que hay que hacer es identificar el nicho identificar el cliente y nosotros nos enfocamos a la satisfacción de esa ese requerimiento muy bien yo no sé cómo veas tú si se lo pueden presentar a a a Natalia para ver qué opina sobre la posibilidad de tocar instancias internacionales para la gestión o sea que nos que nos conseguir el aval formal del gobierno del estado para efectos de poder tocar puertas internacionales este digo finalmente se trata de sumar todos en la medida de lo posible para efectos de de que podamos eh eh buscar estos recursos ¿no? porque definitivamente de que de que ofrece alternativas importantes y necesarias en este momento totalmente ¿no? así es entonces podemos ver esa posibilidad yo creo que sí este la verdad es que sí me encantaría ya presentarle el proyecto de la visión Riviera Sonora eh decirle que para continuar se requiere eh este tocar puertas ¿no? para obtener recursos y la verdad es que ella nos daría algunas ideas o de plano nos diría ¿saben qué? ahorita este momento está difícil en el estado la otra la otra la otra opción que estoy pensando Luis y me gustaría platicarlo contigo es que NatBank ofreció una bolsa emergente ahorita para atender necesidades de los estados y de los países ante la pandemia pero me gustaría que habláramos con la persona que conozco y digo y me gustaría mucho que tú me acompañaras porque tú conoces más de este tema que yo un poquito para ver si es crédito qué condiciones de crédito y todo ese tipo de cosas y si este es un proyecto que pueden apoyar quién debiera de adquirir el compromiso y ese tipo de cosas o sea es algo que se me viene ahorita a la mente que podiéramos hacer pero si quisiera que tú me acompañaras en esta llamada para hacer todas las preguntas desde el punto de vista financiero que se requieran hacer muy bien con mucho gusto claro y me gustaría que les dieran antes de presentárselo a la LIC nomás para si nos dicen que sí pues ya les presentamos una opción lo que quería agregar es que una de las formas de buscar financiación es el tema de los sponsors y yo recién pensaba a quién le puede interesar realmente reactivar su negocio digamos combinado con el hecho de que apenas esto se levante un poco las personas van a querer salir y tener un destino seguro a dónde ir y yo creo que muchas agencias de turismo probablemente a Arizona de puntos cercanos donde la gente no va a buscar viajar muy lejos y digamos ponerlo en el mapa puede significar una ganancia para ellos porque si ellos promocionan paquetes ¿no? estoy hablando no de grandes players sino de pequeños players que puedan ayudar a que les ofrezcan un producto en donde lo que puedan tener como experiencia las personas a las que se los ofrecen queden satisfechas con este servicio y entonces recién se me ocurrió ¿eh? puede ser digamos pueden ser factibles de contactarlas para decir a ver ¿les gustaría salir de sponsors de esta de este proyecto también? digo no solamente se debe buscar por un lado ¿no? sino abrir y pensar porque ellos estarían beneficiados ¿no? ¿quién se beneficia de este de este proyecto? Sonora en sí mismo como gobierno los los que van a ofrecer los servicios y también quienes los van a vender entonces bueno yo quisiera hacer una referencia a algo que vamos a presentar también en una de las reuniones ahí hay una hay cuatro fuentes de financiación alternativa lo que quiero enfatizar es que tienen una relación de cimiento a techo en pocas palabras si quieren fondos internacionales y nacionales tienen que demostrar que tienen un plan si quieren armar un plan tienen que armar y organizarse para decir cómo lo vamos a hacer individualmente lo que hacen cuando reciben un fondo de emergencia es de alguna manera tapar o mantener a flote algo que en sí mismo no puede mantenerse por sí solo la única manera de garantizarlo es que haya un plan que sea viable en las actuales condiciones o las condiciones de transición entonces ¿cómo se puede hacer para llegar al punto de que se pueda recibir es decir el círculo vicioso de la pobreza se establece cuando no se tiene fondos para empezar cuando no se invierte en lo mínimo para empezar entonces la idea es ¿por qué planteamos una membresía del capítulo tan íntimo? porque creemos que esto nos ha dado resultado antes la gente puede decir bueno por lo que me cuesta lo mejor una comida en un restaurante o un gasto de viaje puedo tener una membresía y participar en el capítulo y ayudar a que se concreten en esta actividad sponsor como dice Mariana son los que tienen interés en un área específica lo que pueden decir bueno yo voy a apoyar en la medida en que contribuya este proyecto me muestren cómo contribuyen crowdfunding sería ok vamos a hacer fondos para un fin específico decimos vamos a poner una meta de fondos mínimos que necesitamos y todos los que participan participan en esa meta y se benefician del resultado estas son algunas de las cosas que van a conducir a que sean atractivos para USAID World Bank o los fondos locales si no está esto obviamente lo que van a ver los fondos es que no hay un plan en pocas palabras lo que están haciendo es tapar simplemente lo que entonces si me explico es decir si empezamos en la escala por la base es decir que participen en las sesiones del capítulo vamos a empezar a encontrar potenciales de sponsor y podemos hablar de qué cosas serían las que quieren hacer crowdfunding mientras hacen estos contactos que dicen es una sugerencia si es muy buena sugerencia la tuya este Mariano que si vamos a si quieres platicamos porque Luis estoy pensando en que en el grupo Vidanta ya ves que Daniel Chávez este es muy amigo de la gobernadora y quizá este sería también un buen aliado él tiene la experiencia de impulsar la Riviera Maya entonces también igual acá pudiera impulsar la Riviera Sonora como buscando que tenga cada vez más reconocimiento su hotel aquí en Puerto Peñasco y el mismo aeropuerto que es de ellos y recién acaba de ir no sé si vieron la lista de empresarios que acompañó a López Obrador a su visita a Trump Daniel Chávez era parte del grupo entonces bueno será interesante pero la LIC nos podrá decir si vale la pena este hacer este pues esta solicitud ¿no? a Daniel Chávez de acuerdo yo coincido contigo yo creo que ahí debe ser importante presentárselo a Natalia y sobre esa base tomar decisión respecto a subirlo por la parte privada y ahí sería una gestión directa de la gobernadora este en ese nivel cuando menos y obviamente ver las otras fuentes alternativas de financiamiento nomás quiero recordarles que no se nos olvide que nos quedamos sin papá nos quedamos sin papá gobierno federal que ha sido para todos los efectos y por toda la vida ha sido una fuente de financiamiento sumamente la más importante de todos los estados siempre pero de repente hace un año el papá se fue y nos dejó abandonados a todos los estados entonces ahora las familias tenemos que empezar a buscar formas ingeniosas de cómo resolver estos problemas porque no tenemos falta y este va a ser un ejemplo yo creo que este proyecto puede ser un ejemplo de esa búsqueda de formas ingeniosas que podemos tener yo siempre creo que las crisis nos llevan a tener creatividad este con los fundamentos que requerimos para salir adelante bueno Luis y yo hemos platicado de estas crisis que nos han hecho ir a la maestría y al doctorado ¿no Luis? así es oye Luis teníamos el pendiente de la una siempre yo creo que ya se están conectando no sé si Yamilete te buscaron por ahí para conectarse a Mariano les mandaste tú la liga sí le mandé la liga no sé si han de estar así pero van a pedir a Mariano la autorización de entrada a ver sí a ver sí sí lo que tendría que conectarse para que lo podamos incorporar o sea si ellos entran en la liga va a aparecer la señal de que están ahí yo con muchos autores ok y mientras se conectan a mí sí me gustaría Luis que también dieras tus sugerencias para el programa de capacitación que planteó Gonzalo o sea que cuál sería tu perspectiva ¿no? a quién debieran ofrecérselos o si ellos lo deben de hacer por su cuenta o o debieran ir a través de la ya lo hemos visto con otras alternativas porque hay muchas empresas que están ofreciendo ese tipo de esquemas al sector turístico yo creo que unas seis o siete diferentes y hemos tocado puertas con este con el desde punto limpio hasta otras con las hoteleros y restauranteros y todos coinciden en que van a esperar una alternativa este ok subsidiada o o sea no la verdad están cerrando hoteles hay que decirlo San Carlos Plaza por ejemplo un hotel más emblemático cerró sus puertas porque no pudo con el paquete entonces están buscando alternativas más económicas se puede hacer el planteamiento sin ningún problema Gonzalo se puede hacer el planteamiento pero la verdad es que hemos visto este esta animadversión del sector de decir oye pues ayúdanos con esquemas en los cuales podamos o no pagar o pagar lo menos posible pues es una circunstancia muy adversa este que están pasando ahí nosotros estamos planteando un proceso de certificación propia de COFETUR este prácticamente sin costo y buscar un esquema con el cual podamos establecer algún vínculo de capacitación pero andamos viendo el tema de cómo tener ese recurso para poder pagar el interés de certificado no a mí me parece muy bien el tema para nosotros fue tiene dos 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 elementos lo primero la construcción del toolbox la construcción del toolbox es hacer un estudio muy pormenorizado identificar mejores prácticas definición de procesos identificación de las formas para poder llevar a cabo los procesos como debe de ser ver los productos que tienen que ver con eso asociarlos a toda una serie de elementos ver ahorita van a empezar ya con los puntajes por categoría y por variable yo no sé si hay quien lo está haciendo y si hay quien lo está haciendo pues que bueno yo creo que es muy positivo pero la verdad es que nosotros hemos encontrado en el caso de Wendy y en el caso del index cuando le preguntaron al gerente de recursos humanos que le había aparecido el toolbox él dijo cuando llené el toolbox supe la cantidad de trabajo que habíamos hecho es decir en realidad lo que se está ofreciendo aquí es algo no es de un proveedor a un cliente y que capacitemos a su personal para que use mi producto con mi procedimiento sino más bien desde el punto de vista de qué es lo que pide la norma qué es lo que debería de responderse y cómo debería de responderse cuáles son las salvedades de cuándo tienes el puntaje para poder ser calificado etcétera etcétera pero eso es por un lado para no porque de repente nos estaríamos poniendo con otros que están ofreciendo ese servicio y a mí me gustaría de entrada decir yo creo que pues sería una poquito de falta de respeto al grupo que hemos estado trabajando el plantearlo pero por el otro lado entendiendo la situación yo creo que pudiéramos ver sectores específicos situaciones específicas y cómo podemos auxiliarles para que a través de algún patrocinio o a través de alguna actividad podamos ayudar a esos que no tienen capacidad y lo requieren yo creo que eso ahí por ahí iría mi planteamiento muy bien muy bien creo que estoy incorporando Lisset Rolando conectándose en este momento ahí tienes la liga Luis de todas maneras por si alguien ya se la envié ya que me enviaste Emile ya se la acabo de reenviar ahorita listo ya estamos Luis buenas tardes Lisset ¿cómo estás? no te vemos en la pantalla te escuchamos rayos a ver permíteme es que estoy teniendo problemas por si puesto con el con el ancho de banda permíteme un segundo me voy a tener que salir pero qué maravilla el internet ¿no? como dicen el milagro de la tecnología así es ya las vemos ¿cómo estás Lisset? ¿cómo estás Claudia? gusto saludarlas muchas gracias aquí estamos platicando Yamilet Martínez está aquí Mariana Demian Mariano Gonzalo no sé Gonzalo lo conozcan estuvo ahí en el listo ¿cómo están? ¿cómo están? los años comentamos un poquito sobre el tema pero la intención es intercambiar los conceptos conocerlos más a detalle yo les comentaba el interés que tenemos en Cofetur de poder tratar de que ese proyecto que traen ustedes pudiera complementarse con la otra propuesta que traemos que estamos construyendo allá en Álamos del centro de interpretación de aves y bueno planteando conceptos en general para tratar de buscar cómo integrar estas ideas e impulsar un programa de gestión de recursos para tratar de sacarlos adelante perfecto pues no sé Luis si quieres que haga como el planteamiento que comentábamos la vez pasada si por favor puede hacer un resumen del proyecto para que lo conozcan y sobre eso vas a empezar a entablar la comunicación muy bien pues comentábamos la vez pasada que en el contexto del COVID todo el tema el discurso de turismo de naturaleza en México puede tener una o sea puede ser de muchísima relevancia si se sabe aprovechar esta este nuevo pues esta nueva realidad pues porque turismo de naturaleza turismo rural turismo activo turismo ecoturismo como sea que se le llame pues implica salir en grupos pequeños a lugares aislados en donde no hay camiones de 40 personas que estén entrando saliendo a restaurantes y bueno es una manera yo pienso muy interesante y muy pues es un tiro de precisión que pueden acatar los hoteles los restaurantes todos los los empresarios del gremio turístico incluso transportistas si se montan en una estrategia bien consensuada de turismo de naturaleza o de turismo en áreas rurales puede ser un ganar-ganar pero realmente para todos y hacer un círculo virtuoso en lugar de un círculo de un círculo viscoso que digo yo ahora que es muchas veces lo que sucede porque está muy desarmado yo como especialista en temas de turismo de naturaleza llevo pues 25 años en terreno trabajando como guía como consultora como especialista para CONAMP y CONAFOR sobre todo aunque también he trabajado para secretarías de turismo para hecho algunos fascículos para sector federal de temas especializados en turismo de naturaleza y bueno ahorita estoy trabajando para una mina aquí en Álamos en temas de desarrollo comunitario pues justamente por eso es que estamos haciendo mancuerna con Moliers que es la asociación pues que tiene mucho mucho que ver con lo que yo hago en el mundo rural en mexicano entonces bueno para no hacer más hipérbole con ustedes le comentaba Luis que la estrategia o la manera de medir del 1 al 10 cómo vamos en los proyectos de turismo de naturaleza que ya muchas veces tienen intenciones han tenido dinero que les donan dinero por acá que jalan un recurso por allá y ahí más o menos van haciendo lo que pueden y yo he desarrollado una estrategia muy sencilla y muy fácil muy digerible que funciona súper bien y que les voy a compartir en este momento la estrategia es como una mesa que tiene cuatro patas una tabla y su mantel está posada sobre un tapete como las mesas de todas nuestras casas y tiene cuatro elementos cuatro bastiones cuatro pilares que son justamente los que a mí me gusta medir en primer lugar donde voy a montar mi estrategia es un tapete que tiene una realidad es decir es la realidad geográfica social económica si tengo aeropuertos pueblos mágicos ciudades grandes medianas chicas si tengo plantaciones ilegales basureros a cielo abierto si tengo áreas naturales protegidas costas hoteles de tres cuatro cinco estrellas o simplemente es un área natural esa es una realidad geográfica que no voy a cambiar pero sobre esta realidad yo tengo que montar una estrategia que sea sensible y que sea congruente a esta realidad particular entonces mi primer pilar la primera pata de la mesa tiene que ver con el diseño de las experiencias y esto ha sido una de las enormes ausencias que ha habido en México históricamente se voltea a ver la infraestructura los hoteles las torres de observación de aves y luego andan pidiendo todo mundo en el mundo rural sus cabañas de ecoturismo pero no se diseña la experiencia y como no se diseña la experiencia pues en realidad ahí empezamos con el pie izquierdo porque cuando yo diseño una experiencia la puedo plantear sobre un mapa puedo decir qué temporalidad tiene qué nivel de dificultad para qué tipo de mercado específicamente es y sobre todo pues cómo hacer el discurso de venta y cómo ponerlo sexy y cómo hacerlo atractivo y seductor si no tengo este diseño muy particular que los catálogos profesionales de Europa y de Estados Unidos Mountain Travel Sobeck Choc de Vitio en Francia Exodus en Europa en Inglaterra todos ellos te manejan una ficha técnica realmente o sea no hay misterio yo sé a qué me estoy metiendo desde el momento en el que estoy eligiendo si me quiero ir a Nepal a Perú a la selva con esquimales con sus trineos de perros sé exactamente cuál es la demanda física psicológica y técnica que me están pidiendo ese tour en particular y no estamos hablando de tourcitos sino que pues realmente esto es entrarle a las tripas del asunto y realmente podernos revestir de una intención de verdadera competencia y dejar de estarnos automarginando que porque las comunidades tienen les dan un recurso y entonces hacen lo que pueden de acuerdo a sus propios parámetros y ahí está el segundo paso que llevamos dos pasos con la pata izquierda y entonces ya vamos realmente mal hemos gastado millones de pesos y millones de dólares yo he visto cómo va como un día todo el mundo ha estado ahí metido desde hace muchos años he tenido también la posibilidad de compartir o de trabajar como consultora y veo que le apuestan millones y no no hay un reflejo en campo entonces bueno la primer pata es mi diseño de experiencias la segunda pata es cuando ya tengo yo la primer pata entonces yo sé qué infraestructura necesito qué equipamiento ocupo si son bicicletas kayaks torres de observación de aves muelles si tengo que inventarme unas carretas porque el paseo así lo indica ah bueno pues entonces ya tengo guiones y tengo tengo un norte pues hacia dónde le voy a tirar mi inversión y después con esta misma primera pata también voy a definir qué tipo de guías voy a ocupar si son guías rurales hay que capacitarlos normalmente van a ser de apoyo a lo mejor no eso es algo que también es un traje como a la medida pero yo ya voy a saber qué tipo de guías y qué competencias necesitan por ejemplo si tengo un ave que resulta ser por su carisma o por su rareza un verdadero exponente a nivel mundial entonces voy a necesitar que mis guías de aves sean del 1 al 10 el 10 pero si las aves en la región no son particularmente bueno si van a ser siempre atractivas pero no me van a atraer gente de muy lejos entonces tengo que armar una estrategia para que esa experiencia que yo voy a vivir en 2, 3, 4, 6 días tenga muchos componentes que todos sean interesantes en un diseño que tiene que ver con la hora del día a la que voy a visitar para ver qué sé yo golondrinas o a lo mejor los murciélagos o a lo mejor un ritual este maya o mayo o en fin todo eso implica un diseño pero momento a momento no es no es improvisado eso es algo que nos ha hecho muchísimo daño en México cuando yo tengo entonces mi primer pata que es la del diseño es la del verdadero corazón de mi experiencia entonces voy a tener repito infraestructura y equipamiento bien orientado a lo que yo tengo como como exponente o por lo menos al principio y después también mi capacitación muy puntual hacia guías de hacia rurales o especializados y después viene la cuarta pata que esa pues es luego la más complicada porque tiene que ver con la organización comunitaria con que ya se pelearon con que ya me ha tocado por ejemplo en Tabasco llega un día Juanita que era la encargada de turismo en esa ocasión y me dice oye Lisette es que me están pidiendo unos cuates que son hacen espeleísmo que se meten en cuevas con sus cuerdas me están pidiendo equipo y pues no sé si darles equipo y yo pues ¿por qué no les vas a dar equipo Juanita? pues es que fíjate que se hicieron dos grupos y entonces un grupo tomaron un curso así básico de espeleísmo y de turismo y entonces pues a todo mundo le entraron muchas ganas y unos bajaron un fondo de Pemex y otros se hicieron muy técnicos los que bajaron el fondo de Pemex compraron el mejor equipo del mundo y los que se hicieron muy técnicos se fueron a Canadá y se hicieron súper buenos en niveles técnicos pero se empezaron a pelear de tal manera que me parece que era la esposa de un gobernador que estaba colgada de aquella cuerda y llegó el equipo de los rurros o de los técnicos los contras y le cortaron la cuerda ¿por qué no? arriba del o sea porque aquellos con un queso grullera y entonces le cortaron la cuerda ¿por qué no? y le digo oye Juanita olvídalo o sea tú no puedes no puedes pensar en darle pero ni un centavo cuando ya tienen ese nivel de encono y de bronca olvídate que se arreglen entre ellos no puedes exponer a que anden matando a nadie bueno la esposa para que no se queden preocupados sí se cayó como dos o tres metros pero no se murió pero lo que sí murió pues fue el proyecto de ecoturismo de esta comunidad ahí por Tapijulapa justamente entonces bueno ese es el tipo de cosas que suceden en México con mayor o menor nivel de dramatismo pero esa es la cuarta pata la cuarta pata tiene que ver con el rol de guías con quién va a administrar con quién va a hacer de comer quién va a lavar los baños si va a haber ya las cabañas de ecoturismo porque finalmente sí se llegan a justificar pues cómo hacer para que tengan una congruencia y que tengan una competitividad y bueno pues lejos de competir contra los verdaderos hoteleros que realmente puedan hacer una vinculación pues como debería de ser entonces bueno estas son mis cuatro patas encima de las cuatro patas va a venir mi tabla de mi mesa donde yo voy a poner pues mi mejor vajilla mis cuchillos mi vino mi cerveza todo mi banquete lo voy a poner ahí encima y si estas cuatro bastiones de abajo estos cuatro pilares no están crecidos con la misma medida entonces cualquier cosa que yo ponga encima cualquier inversión incluso a nivel de expectativa de la gente y inversión también económica pero se va pues se va a ladear y se va a ir al drenaje así como vino se fue y eso tiene una enorme factura sobre las expectativas de la gente ¿no? entonces pues hay que tener cuidado también con la mesa vamos a poner una mesa chiquita porque las cuatro patas primero yo quiero que sean chiquitas porque hay una curva de aprendizaje que no sucede en seis meses no sucede en tres meses y no sucede en cursos de 40 horas es un proceso es un proceso de aprendizaje y que tiene que estarse conectando con el cliente en fin esas ya son realmente las tripas del asunto donde también hemos tenido graves fallas en México metodológicamente esto bueno jamás se visualiza de esta manera así tan simple como se las estoy exponiendo cuando yo tengo mis cuatro patas chiquitas le pongo una mesa chiquita y a partir de ahí voy construyendo voy creciendo voy resolviendo y voy ganando terreno y después ya que tengo mi mesa que todo más o menos está sólido le voy a montar el mantel y el mantel es la estrategia de seguimiento a todas las áreas de la estrategia bueno de hecho perdón la mesa significa mi estrategia de vinculación y de posicionamiento que me voy a ir ahora con la asociación de snowbirds que viene ah bueno pues me vinculo con ellos que ahora vamos a ir a un tianguis turístico ahora vamos a ir a Canadá a Estados Unidos Europa el folleto la página de internet o sea todo este mundo de comercialización de vinculación y de creación de prestigio pues viene es lo que significa la mesa y bueno ahora sí viene el mantel que es la estrategia de seguimiento a todos los componentes de mi mesita si quieren yo me sigo hablando pero no sé Luis excelente quisiera que nos presentaras el proyecto que estás pensando desarrollar con toda esta metodología el ICET ah pues miren realmente aquí con con Muliers la intención es abrir una nueva área de Muliers porque Muliers tiene sobre todo un gran componente históricamente pues ellos han sido volcados hacia la parte social y por ejemplo comunidades de bordadoras como esto por ejemplo que lo hicieron aquí en el Sabinito Sur es una comunidad de bordadoras que está aquí como a una hora en brecha pues evidentemente pueden ser parte fundamental del diseño de las experiencias que estamos haciendo y pueden también tener una salida interesante comercial pero Muliers Turismo como área nueva pues estamos explorando por dónde es que podemos empezar evidentemente yo ahorita estoy por parte de la mina Cobre del Mayo pero no sé cuánto tiempo más vaya a estar con este tema del COVID pues realmente sí hemos tenido una contracción yo en lo personal estoy viviendo la posibilidad de yo soy de Ensenada bueno yo vivo en Ensenada ahorita entonces pues la idea era estar yendo y viniendo pero con esta nueva situación no sé estamos viendo con Muliers si fuera posible activar esta parte de turismo y bueno pues de ahí nuestro gran interés por poder hacer inercia con la institución con Secretaría de Turismo o con quien se vaya pudiendo porque en realidad el modelo así como de mesita chiquito en un lugar podríamos empezar en Álamos además es por lo mágico está pues relativamente cerca a la frontera entonces tiene como elementos muy interesantes y muy positivos para hacer un primer digamos proyecto piloto aquí había la idea de hacer alguna ruta gastronómica para poder como que sacar nuestros lazos hacia comunidades rurales porque ahorita como pueblo mágico y no crean todo el país y todos los pueblos mágicos tienen el mismo problema que están muy bonitos y a veces tienen buen café a veces no pero a los a los dos días uno ya no sabe ni qué hacer entonces hay como un divorcio con los mismos empresarios de turismo en donde no conciben que el paseíto que en su mente implica ir a ver aves o que a lo mejor ni les interesa realmente debe de ser o debería de estar en su mente como una de las estrategias más interesantes económicas y casi naturales y orgánicas que deberían de estar manejando pues desde que ponen la primera piedra en su modelo de negocios ahorita el hotelero pues es hotelero el restaurante es restaurantero y no encuentro ni un papelito que posicione en la mente del visitante que con esta experiencia que yo le estoy vendiendo voy a tener voy a gastar más tiempo voy a gastar más dinero ya estando aquí voy a tener maneras de regresar más seguido a este destino porque hay muchas cosas que hacer y también voy a quedarme más tiempo aquí pero mientras esta esta exclusión o esta visión excluyente aislada siga así pues vamos a tener los problemas de toda la vida ahí por ejemplo es donde Secretaría de Turismo yo estoy muy en contacto con Melis que es la de turismo de aquí del estado digo perdón del municipio pero ahí anda rebasada con cosas urgentes y le digo Melis tenemos que hacer el plan para que Álamos al final del COVID se fortalezca con esta crisis y es momento de hacer planeación es momento de dedicarle de arrastrar el lápiz y de hacer neuronas y de salir aunque sea tú y yo con nuestro tapabocas y de empezar a diseñar estas experiencias para verterlas sobre algún documento que puedan tener los hoteles así en su mesita de noche y que tenga este respaldo en Instagram que tenga este respaldo en Facebook que tenga este respaldo donde lo tenga que tener entonces bueno hay una serie de ideas que están un poco deshilachadas pero también realmente tanto Claudia como yo sentimos que pues andamos como electrones libres ¿no? se necesita un peso específico que nos pueda respaldar en esta estrategia porque si la hacemos aquí la podemos replicar en donde sea esto es un modelo tropicalizable a cualquier ecosistema porque conocemos bien las comunidades rurales o sea no es un modelo que venga de Escandinavia y que estamos aquí viendo cómo le hacemos no, no, no conocemos súper bien lo que es un campesino un pescador un indígena entonces ya sabemos de qué pie vamos cojeando por eso pues el valor de la mesa es que lo puede entender desde un campesino cuando yo doy un curso que es específico digamos para hablar de estas cosas para que se entienda para que no hayan falsas expectativas y ese mismo discurso de la mesa así como se los estoy diciendo lo puedo dar anti-universitarios en algún congreso o en algún seminario de Secretaría de Turismo hace algunos años y también me lo van a entender y siempre me llevo las palmas y a todo el mundo le encanta pero pues hasta ahí queda ha habido personas aquí en la reserva hace 15 años pues me trajeron para fue cuando armamos un pequeño rappel aquí en la aduana pero algo que sí observo es que si en serio México o en este caso Sonora tiene la posibilidad de darle un respaldo a estas estrategias o a esta estrategia que es muy económica si la comparamos con cualquier otra actividad productiva que tiene esta virtud de acercar economía más horizontal y salpicada en zonas donde pues realmente no hay mucho de otra pues es súper barata pero pues como llamarada de petate me pagan para ir y dar un curso y entonces doy mi curso y luego ya por reglas operativas y por demás cuestiones administrativas pues hasta ahí queda y yo bueno la primera en frustrarse pero yo ya sé que así no va a funcionar una estrategia seria tiene que tener un sustento un respaldo y un seguimiento pues por lo menos de 3, 4, 5 años y tiene además que tener un canal abierto hacia atraer mercado y esto implica crear un prestigio alrededor de estas actividades que ahorita en la mente del mexicano es así como al excursionista mochilero pobretón que se va y que está dispuesto a comer latas de sardinas con galletas saladas lo más triste del planeta nada más lejano de la exquisitez y de lo sibarita que puede estar viviendo qué sé yo un europeo que vale que paga miles de dólares por irse al desierto de Gobi ahí en una de estas casas mongolas con sus tapetes y sus quesos y sus vinos o sea esa cultura del desierto y cómo se evoca aquí en México está vista como algo marginal como algo que no tiene valor algo sucio peligroso y pobretón hay que cambiar desde la mentalidad misma y revalorar nuestro ecosistema muy bien Lisette fíjate que estás hablando con personas que piensan como tú y que justamente venimos de presentarle un proyecto al doctor Núñez con un modelo no era de mesa pero era de edificio con cientos otra torre y este y ¿cómo se llama? la planta alta lo que comentaste la azotea la azotea sí, sí, sí el root garden terraza terraza nos anima mucho escuchar en una versión muy diferente pero al final con la misma idea lo que queremos aprovechar en esta época de crisis que nos plantea retos y ver cómo el sector turístico puede seguir adelante ¿no? entonces este aquí lo que valdría la pena conocer ya de manera muy específica es cómo la Fundación Moliere participa qué ideas tiene de esta iniciativa turística para Álamos y programar una reunión cuando ustedes nos manden la información del proyecto específico que quieren impulsar o qué es lo que están viendo y poderlo revisar pues con nuestros expertos Demian Gonzalo Mariano Mariana y con la anuencia por supuesto del doctor Núñez para pues para seguir conversando sobre cómo podrían llevarse a cabo estas ideas ¿no? Finalmente lo que queremos es que pasen cosas que nos ayuden a superar esta situación y que Álamos pues siga siendo un destino turístico tan importante y tan atractivo como lo ha sido hasta ahora Muy bien pues este si quieren entonces y perdón yo le dije al doctor Luis que yo me voy como hilo de media así si no me dicen nada luego no me callo Bueno me encanta tu pasión me encanta tu pasión Gracias Yamilet pues muy bien podemos hacer un planteamiento entonces aterrizado para Álamos en particular y bueno ¿de qué tiempos estaríamos hablando? ¿cuándo necesitarían ustedes algún ¿qué es lo que ocupamos? ¿es la estrategia aterrizada para esta geografía pero presupuesto también y temporalidad ¿un cronograma? Pues no sé Gonzalo ¿tú qué sugieres? Mira primero felicidades la verdad es que yo tuve la oportunidad de trabajar este bueno junto con 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 el Comité de Pueblo Mágico y con Cofetur en Álamos el Plan de Desarrollo Turístico de Álamos que se terminó en el 2012 ahí deben de tener ya la referencia entonces conozco muy bien inclusive la reserva del río Cuchujaqui todo todo lo que lo que se está lo que se está planteando ¿no? por lo tanto muchas felicidades porque lo que tú estás apuntando es precisamente lo que hoy se requiere viendo eso sí me parece que sería muy útil el que se especificara cuál es el segmento que se está tratando de atacar qué es lo que se requiere qué es lo que se tiene y de qué manera se les puede apoyar porque yo creo que aquí lo que hemos platicado con Luis es que ya hay mucho trabajo que se ha venido haciendo y hay mucho hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y parte de lo que Demian está haciendo es un poco a través de Luis recopilando recuperando organizando y tratar de proyectar para que con muy bajo presupuesto se generen los mejores resultados entonces es un poco lo que hemos estado platicando nosotros creo que yo también estoy convencido de que llegó la hora de Sonora y Álamos es un bastión de primerísimo y en esa línea pues yo creo que lo que ustedes puedan aportar primero en términos del proyecto y luego en términos de todo lo que sé que hay alrededor porque conozco lo que se está haciendo por parte de los grupos que están apoyando el desarrollo de Álamos en el sentido podemos tener ese todo y luego ya vemos específicamente cómo podríamos apoyar las partes en este caso las patas y ese sería mi comentario primero pues muchas felicidades segundo ser muy puntuales y tercero una vez que tengamos esa información pues unirse al grupo de trabajo que va a encabezar Luis para poder ir viendo bueno qué va a aportar